Hola chicos, primero que todo, este video no va a tener edición jugando al remake Fanmate de Ben 10 Productores de la Tierra, hecho por Mosquito. Pronto, después de este video, traeré un video analizando todo a más detalle y más editado y más producido, con cosas precisas. En este video solamente verán el gameplay. Ya saben, todas las redes en la descripción de Mosquito. Y eso, nos vemos. El día de hoy les traigo algo bastante interesante y es que han pasado dos años desde que este juego se anunció. El creador es Mosquito, sus redes estarán en la descripción. En Youtube habitualmente sube novedades sobre este juego. Y en Twitter también, así que estarán abajo los enlaces. Un poco de contexto, este videojuego busca, por así decirlo, replicar o remasterizar lo que se vio en Ben 10 Productores de la Tierra en el año 2007. Por lo tanto, es un juego que se va a asemejar bastante porque obviamente la idea del juego es que sea simil a Ben 10 Productores de la Tierra. Mosquito está desarrollando este juego hasta, yo diría que casi tres años. Así que, échale un vistazo, pruébenlo. Yo, tiempo atrás, hace dos años, más de dos años, subí mi opinión. Bueno, no sé si mi opinión, pero jugando a una de las primeras Alpha. Una versión muy temprana del videojuego. Así que también estará en la descripción de este juego si es que quieren ver cómo ha evolucionado. Esta ya es una beta, si no me equivoco. Tal vez me estoy equivocando. Pero ya está disponible para jugar y estos últimos días he visto que hay que jugarlo. Así que vamos a probarlo. Está hecho con Unity. Sí, Unity. Y nada, si me dan un segundito, voy a... Verdad que esto no es stream. Perdón, estoy un poco acostumbrado a los stream. Decía acostumbrado y llevo cuánto, he hecho dos stream nada más. Pero bueno, ahí pudieron ver un... ¿Cómo se dice? Un anuncio diciendo de que este juego... Lo que yo les estaba explicando básicamente al principio. Así que eso. Muy bien, dice bienvenido a la Alpha 4. ¿Ven? Me corrijo, ahora era una beta, era una Alpha. Tal vez tú puedas encontrar algunos bugs. Pero nuevas versiones van a estar disponibles en el canal de Mosquito. Ok, no se puede saltar esto. Ok, ven. Ahí pueden estar viendo. Ya no me funciona el mando. Ahí está. Ahí te pueden estar viendo al Ben. Options. El lenguaje ya lo cambiamos. Vemos que... Game, audio, debug. Ok. Skins. A mí me... O sea, no me dijeron. Sino que yo vi que este juego tenía muchas skins. Que Mosquito agrega muchas skins. Si el tema del... Del joystick es un poco tieso, por así decirlo. Es un poco lento. Está Albedo. Ven ya, ahí. Ben23. De Brasil. Careca. No sé qué significa careca. El del Carnetrix. El de Fault. El de Galactic. Ah, el Galáctico literal. De oro. Ok, eso están. Yo voy a jugar con el normal. Sé que tal vez puedo usar a... El del Carnetrix y ponerlo en el título y todo eso. Pero voy a usar el de Fault. Así que... Hay más... Ah, se le puede cambiar las skins a todos los aliens. Ok. Eso está interesante. Pero es que eso está muy interesante. Ben 10.000. Hoy. Ben23. El de Fault. Galáctico. De oro y el resfriado. No. Esto está muy genial. Yo voy a ir con todo de Fault, chicos. Por lo menos en este... Video. Pero no está de más echarle un vistazo a las skins. Esto es un poco enredado. Albedo. Ben 23. Golden. Galáctico. Bueno. Bestia no tiene tantas... No es tan interesante el tema de... Sus skins. Ok. Ay, no. No quiero que Diamante queden... Golden. Ok. Es un poquito... No sé. Me cuesta un poco acostumbrarme al funcionamiento del joystick. Ben 10.000. Ben 23. El de Fault. El Galáctico. Los Galácticos son bonitos. Pero yo quiero ir con todo de Fault. Materia gris. Albedo. Uy. Bueno. Literalmente es Albedo. Galáctico y Golden. Ok. Vamos a ir de Fault. Ya lo dije. Lo dije anteriormente. Vamos a hacer todo de Fault. Albedo. B10.000. M23. De Brasil. Dark Heroes. Ah. Son los de protector de la Tierra. De Fault. Dos brazos. La fusión con Insectoide. Insecto brazos. Galactic. Golden. Quiero ver el Toon. Que es... Oh. Es como el filtro... Es el shading del Fortnite. Insectoide. Ben 10.000. Ah. Que tiene la... La colita más grande. O sea. La Ijon. B23. Default. Galactic. Golden. Este... Honestamente este juego tiene mucho... Para mucho, mucho, mucho contenido y material. O sea... Eh... Musquito. 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 Si está viendo este video. Mis felicitaciones. Netamente ya el tema de elegir skins. Es un trabajo... Miren la fusión. Bastante... Exhaustivo. Bastante... Profundo. Así que... Genial. De Ben 10.000. De Albedo. De Ben 23. El Galactic. Y el Golden. Eh... Fantasmático. El de Albedo. El de Ben 23. El de Fault. El Galáctico. Y el de Oro. Bueno. Eso también es otra gracia que tiene este juego. Que Protector de la Tierra no tenía. Y es que tiene todo el roster de Aliens. Ben 10.000. Ben 23. El Galactic. Y Oro. Y eso es algo que... A mucha gente le extrañó. Y era como... Hoy miren. De los Dark Heroes. Que son los de Protector de la Tierra. Que mucha gente le extrañó porque... Habían Aliens que tenían... Que se ve chistoso en Galactic. El Golden se ve hermoso. Mucha gente que decía... Hoy. Pero hicieron los modelos para villanos. Y... Me incluyo. Y no... Y no los pusieron en... En el juego. Como personajes jugables. Albedo. Ben 10.000. Bueno. Es igual, ¿no? Ah, no. Cambian los pantalones. ¿O no? Es igual. Sí. Cambian los pantalones. El Galactic. Me encantan los Galactic. Están muy geniales. Yo creo que... Otro día vamos a... Probar este juego... Con los Galactic. Aquí está Dicto. Megawatt. Interesante. No pusieron el de Ben 10.000. O el de Ben 10.000 es igual. No estoy seguro. No me acuerdo mucho si es que el de Ben 10.000 era igual que el de... El normal. Albedo. Upchuk. Ben 10.000. Ben 23. El default. El Galactic. Y el Golden. Vamos a... Obviamente el default. Articuana. Quiero ver los poderes de Articuana. Lo que no estoy seguro es si es que... En este juego... Igual los pierdo y si los vas desbloqueando. O ya tienes todos inmediatamente. También tengo la duda si es que... Se puede... O sea, hay interacciones con los... Albedo. Con los aliens que tenemos en el Omnitrix. Y Alien X. Alien X sería lo último. Albedo. Min 23. Default. Galactic. Y Golden. Vamos a ir. Default. Y eso serían todos. Hay minijuegos. Survival. Ah, esto es muy protector de la Tierra. En su momento esto... Play. Pongámoslo en normal. Ay, el print es de carga. Me imagino que el Twitter que salía abajo era el creador. O sea, el dibujante. Ok. Miren. Los gráficos están acertadísimos. Están hermosos. De hecho, creo que estas se ven mucho más pulidos que... Como yo los había visto... Oye, el tutorial. Como yo los había visto en la beta anterior. O sea, en la alfa anterior. Ok. Está hermoso. Sí. Me están enseñando a cómo transformarme. Ok. Uy. Esto está hermosísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos a fuego, a bestia, a diamante. Aquí es el R8. Insecto. Tenemos a todos. Ah, no. Tenemos a casi todos. Ok. Vamos con Hit Blast. Que me encanta. Ok. Siento que tal vez falta asistencia a los golpes. Porque yo recuerdo que el de Protector de la Tierra, si tú te acercabas... O sea, con solo apretar el botón y estar un poco cerca, el propio personaje ya te le dirigía, por así decirlo. A donde está. Ok. No sé si hay combos. Ay, se puede jugar de a dos. Eso se me ha olvidado. Combo list. O sea, si hay combos. ¿Estamos locos? Eh, ok. Triángulo. ¡Oh! Está... Mosquito. Está increíble. Ok. En la parte superior izquierda, igual que en Protector de la Tierra, está la línea roja que debe ser la vida. Y la verdad que es las transformaciones. Ok. Probemos otro alien. Vamos a ir con bestia, que bestia no está en el juego original. Camina chistoso, bestia. A ver, cuadro de triángulo. Ojo, mosquito, que los ataques no están en inglés. ¿Qué te dice? Giro feroz. Ah, sigue andando viendo. Listo. Veamos. Ok, ya usamos a... A bestia, vamos a transformarnos en otro. ¿Y qué nos podríamos transformar? Vamos a ir en diamante, que diamante tampoco está en el juego original. Yo me acuerdo que a diamante lo usamos harto en el video anterior. Ok. Vamos a tener que usar a... A fuego, por lo visto. Para hacer un salto... Largo. ¡Uy! ¡Qué genial eso! Está muy genial eso. Usemos ahora XLR8. Este ya está en protector de la tierra, pero me gusta mucho que se le roche. Y vamos a probar todos los aliens que podamos usar. A ver. Tengo el trángulo cuadrado. ¡Uh! Ah, tengo el trángulo cuadrado. Parece que es el más fuerte de todos los ataques, porque... Fuego también hizo una supernova. Ok, ya usamos a XLR8, así que ahora vamos a usar a otro. Materia gris. ¡Ah! Materia gris literalmente es pequeñito. ¡Uh! Pero hace los medios altos. ¿No puedo pegar con materia gris? ¡Oh! Materia gris solo pone bombas. Solo pone bombas. Interesante. ¿Insectoide? A ver. ¿Cuadrado cuadro triángulo? ¿Y cuál es el ataque chatado? Triángulo triángulo cuadrado. Triángulo, triángulo cuadrado. ¿Cuadrado cuadrado triángulo? Ah, tal vez se bloquea. No sé, no... Triángulo cuadrado. Sí, sí. Triángulo cuadrado. Triángulo cuadrado cuadrado. Ahí sí. Ah, esto dura harto. Triángulo cuadrado cuadrado. Ok. Sigamos. ¿Saben qué es lo que me estoy dando cuenta? Que creo que no estoy grabando el audio. Soy un poco... inteligente. Agregamos un par de combos con Ben. Uy, me quitan... Me quitan mucha vida. No puedo. No puedo. Veamos a quién vamos a... Al 4. Me gusta mucho la animación de cuadrado. Porque esta cosa es muy lucha. Me quitaron, chicos. Bueno, vamos a... No usar a 4, pero por lo tanto... Hay que estar literalmente... Encima para pedirle... Listo. Listo. Ah. Ah. Uy, ¿yo dije qué? ¿Me huyé? Probablemente me huyé. No, yo soy pésimo en estos así. ¿Qué hago? ¿Me transforma el fuego? ¿Y tengo que pasar para allá? ¿Estás teniendo calor? Uy. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas. No te caigas. Ok. Ok. Le vamos a seguir otra famosa ahora. Ay... Ah. Me dan dos balazos y... Bueno. Es increíble Vamos a ir con el diamante Que el diamante no lo dejamos mucho en realidad ¿Ven? Me transformo muy rápido Este es el normal, no quiero ir a hacer nada Es difícil Vamos a probar a hacer Este, el del shooting El shooting bot de Vigar Sí, está arrodísimo No fallan los golpes, o sea, no fallan los disparos En realidad Voy a maletear a ti No hice nada, literalmente Un ataque al aire Ok Voy a llegar al shooting Si no me va a transformar Saltando, esquivando Pielita Y ahora cuatro brazos Estimosamente No es necesario Aquí lo vamos a probar Cuadrado, triángulo, triángulo ¿Por qué no me hace los ataques especiales? A veces no me los hace Yo sé que hago el combo Como corresponde Aunque por cierto estoy jugándolo con Mando Se aconsejaba jugarlo con Mando Así que lo estoy jugando con Mango Con Mango Con Mando Ok Uh, Combat Disk Estos son los de la serie No estoy seguro Si estos salían en ¿Cómo se llama en el protectorio de la tierra? Estos son los únicos que ves que hoy en el capítulo 1 Que obviamente esto se nota que es una especie de referencia clave al capítulo 1 Porque estamos en el bosque Y el bosque ya está descendido Y vemos que consiguió la mente Exactamente Reducido Me gusta ese guiño Que le puse un poquito Ok Recuerdo cuando al principio pregunté Si es que este juego pensaba O sea, tenía o no tenía Eso de ¿Cómo se dice? Ver el O sea, habilidades con otros aliens Esto que ha demostrado que sí tiene Y es bestial literalmente Ok Está interesante A mí bestia me gusta mucho No entiendo por todo eso No me hacen los combos Ahí sí Cuadrado Cuadrado El shooting bot Oh, dron Como se llaman Está demasiado Ropto ese tipo ¿Ves? Mira, literalmente Acabo de transformarme Me pego luego un balazo Y... Me salgo de un disparo En realidad No es un malo No es un tiempo Vamos a hacer el XLR8 No es un Michael Esto no es stream por cierto Pero como se debe ir grabando Con el streamer Vamos a estar en la alerta Vamos a ver con este streamer A suscribir a alguien Mientras esté streamer Estoy grabando esto ¿Alguno bueno? ¿Alguno bueno? Fuego 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 Siente chato Mucha cara No le juego Ok, seguimos Y hay que usar a bestia Bestia está después de fuego Así que tendría que ¿Viste? Este tipo es Estar demasiado bien O sea, obviamente La gracia es de él Porque es el boss El boss chico Pero Siento que hay que decir ¿Viste? Mira De nuevo Igual el nivel es largo O sea, se siente que es largo No sé si para el Cuando lo lance Por ese tipo Este tan Tan corto O sea, tan corto Tan largo el nivel Por lo tanto Si es que El juego va a tener Otras fases El juego llevaría muchísimo Hay que transformarse En diamante El diamante creo que Estaba después de Yo consigo Hacer una picareta de diamante Con mi brazo En la versión anterior Hacerlos Esto con diamante Yo creo que después de este video Que este video va a ser el gameplay Así que vivo Pero estoy haciendo Que voy a hacer un video Analizándolo Pero así Analizándolo a detalle Esto ya es jugando Como para tener un poquito La experiencia Pero ya luego Un video Viendo Con la experiencia Que tenía con Con el alfa anterior El fusionamiento De los aliens Sus poderes Me encuentro que están Muy bien O sea Mira No estoy muy Muy profundizado Si es que esto Lo está haciendo Un equipo de trabajo No estoy muy seguro Pero Definitivamente Un poquito Te la está sacando Está hermoso este juego Y eso que La primer Para ser sincero La primera vez que yo lo vi Pensé En que Era un juego Plagio De productor de la tierra Y que no estaba tan Tan genial Pero Me trago mis palabras Definitivamente está Un juego Y ojalá que Que lo sigas Puliendo Lo alargues Y que Mucho éxito En En el desarrollo Ok Esto se parece A A casi el final Donde Eso mismo Donde ven pelea Contra el robot Yo estoy flipando Pero es que Eso no se puede esquivar ¿Cómo puede esquivar eso? Ah Hay que pararse De repente Lo Eso literalmente me estaba haciendo, ya no había margen parecido a ti. No había margen parecido, no había margen parecido a ti. No había margen parecido a ti, no había margen parecido a ti. No había margen parecido a ti, no había margen parecido a ti. No había margen parecido a ti, no había margen parecido a ti. No había margen parecido a ti, no había margen parecido a ti. 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 La serie clásica hay, no tiene que ir Oye, es que es otro robot Es que tiene que ver Pero es que es un radar ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Wanta! ¡Ahí se ha ido! Los favoras son de... Miren el rayo... Miren el rayo... Eh... De volver a traer... Tengo que estaría ahí... Ya... Ya... Ahora sí... El rayo... ¡Témate! ¡Listo! ¡Pero derrotable, chicos! ¿Cerró? ¿Cerró? ¿Cerró el hielo, chicos? Ah... Era para ser esto... ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! Gracias por jugar el Alpha 4... Nuevas actualizaciones... Pronto estarán en camino... En el canal de Mosquito... Ahí está el equipo... Mosquito, Limi y Nathan... Y el equipo, obviamente... Si es que están viendo esto... Increíble... Yo creo que es... Un muy buen... Videojuego... Inspirado en... Uno de los mejores videojuegos de Ben 10... Cumple con todo... Tiene todos los personajes que la gente quiere... Y se nota que van a tener muchos más... Tiene un montón de opciones de skins... Tiene unos gráficos... Hermosos... Va muy bien... Obviamente... Es un alfa... Hay pequeños detalles que siempre se escapan... Y obviamente esos van a estar... Mejorándose... Pero... Me encanta... Está genial... Y... Nada... Muchas gracias por ver este video... Nos vemos en un próximo... Video... Las redes sociales de Mosquito están en la descripción... Por si quieren ver esto mucho más a detalle... Y si es que les gusta este formato de video... Que en realidad... Es muy sencillo... Y quieren saber más de este juego... En español... Me lo pueden comentar... Y obviamente lo voy a hacer con mucho gusto... Esto ha sido todo el video... Nos vemos en un próximo... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!